¿Qué pasa con los medios de comunicación? A las 12 del día, repentinamente se vinieron las olas y mucha gente perdió lo que son alimentos, bebidas, mobiliario y equipos también. Entonces, gracias a Dios solo son daños materiales, no son daños humanos, ya estamos en labor de prevención. Vino la policía municipal, viene en camino la nacional, empleados municipales, COCOE, también están levantando unas actas de las pérdidas que se han llevado a cabo. Y sobre todo, lo que queremos que a nuestra gente no le pase nada, pues los daños materiales algún día se pueden reponer, pero sí ya hicimos labor de prevención. ¿Hasta el momento en otras instituciones, señor alcalde, pues es zona roja? No, 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 aquí no tenemos todavía zona roja, está controlable la cosa. Como le digo, estamos en labor de prevención. A Dios gracias, la gente aquí conoce el movimiento del mar, solo la prevención es especialmente para el turismo. Y la pena que da es que hoy en la noche pueda pasar algo, entonces le está diciendo a los vecinos de que se evacúen. Allá está la escuela y está la cancha de básquetbol, o si no, nuestro salón es arriba. La municipalidad ahorita ya se comunicó con conredes de la capital y conredes de San Marcos. Gencia Herrera viene de camino y esperamos de que esto se controle. ¿Esto es para evacuar a todas las personas, señor alcalde? Pues ya listos los albergues. Sí, como le vuelvo a repetir, tenemos los salones en La Blanca y la escuela oficial de aquí de Almendrales. Pues lo que tanto rogamos a la gente de que también tengan la prevención del caso.